Bienvenido, muy contento de que estés acá. Gracias Carlos, igualmente. Bueno, tenemos, ya prácticamente hice un punteo de los temas sobre los que vamos a hablar. Ustedes hicieron una misa, y voy a empezar por las preguntas más difíciles. Hay quienes dicen, pero ¿cómo? ¿Una misa que es un sacramento contra alguien, contra mi ley? Después aparecen las fotos con masa. Entonces esa misa fue a favor de masa. ¿Cómo tiene que interpretarse la preocupación que ustedes tienen? Uno, por las calificaciones sobre el Papa. Y dos, la preocupación que ustedes tienen, y vos en particular, sobre el tema de la justicia social. Mirá, la reunión de los curas de las villas, que tenemos asiduamente, nos rimos cada fin de semana. Una de las cosas que veíamos es, mientras una persona insulta al Papa, puede ser, viniendo en colectivo acá, no sé, un colectivero que diga... Es decir, no podemos hacer una misa de desagravio, porque a un colectivero se le ocurrió... Pero cuando alguien que ya es candidato a presidente de la República y, en forma permanente, transgredió los límites, inclusive del buen gusto. Es decir, los insultos, algunos los dijiste recién, pero hay insultos en los tweets que son realmente muy tristes, muy tristes, de alguien que quiere ser presidente de la República, que quiere representarnos. Y, inclusive te diría, muchos periodistas que lo estuvieron entrevistando, nunca le dijeron nada. O sea, yo creo que, por menos, otro entrevistado moría en la mesa. Creo que lo han dejado decir muchas cosas y eso se fue agravando, se fue haciendo cada vez... No sé, la gente lo fue conociendo más, inclusive en las redes sociales hoy tan de moda, que la misma gente de los barrios nos decía, ustedes no van a decir nada. Nosotros creemos que la figura del Papa para los católicos es realmente el sucesor de Pedro, aquel que nos guía. Lo mismo pensamos de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco. El caso de Francisco lo conocemos, como decías vos, fue nuestro obispo, muy cercano a nosotros, compartió muchísimo con nosotros. Entonces, decidimos hacer esta misa porque, decíamos, detrás del insulto a Francisco, algunos de ellos corresponden al pensamiento de Francisco y de la doctrina social de la Iglesia. Por eso esto de decir la justicia social, él dice, es una mierda en la que él cree el Papa y pareciera que todos los que creemos en la justicia social estamos inmersos en lo mismo. Y además parte de un error, él dice que es de envidia, el rencor, lo que origina la justicia social. Cuando uno va realmente a la vivencia de cualquier cristiano y cuando estudia la doctrina social de la Iglesia, que parte del Evangelio, el mandamiento del amor es como la raíz que impulsa a la edificación de lo que, digamos, es la doctrina social de la Iglesia. Y como conclusión apunta a una justicia social, no sé, desde el destino universal de los bienes, desde el valor del trabajo para la persona. Bueno, hay muchísimos temas que se desprenden de ahí. Entonces, el insulto de Milley era mucho más provocador, porque por las cosas por lo que lo insultó al Papa, eran causas que tenían que ver con la doctrina propia de la vida de la Iglesia, sobre todo en la dimensión social. Después aparece el encuentro con Massa. El encuentro con Massa... Que puesto al lado de esto, da la impresión de que la justicia social para ustedes es Massa. Bueno, pero tiene una primicia. Mañana nos reunimos con Patricia Bullrich. Ah, bueno. Nosotros, con los candidatos, siempre tratamos de tener una conversación para acercarle a la agenda del barrio, porque lo que dije en la misa es, y lo que dijimos, porque consensuamos lo que iba a decir, es la agenda del barrio está lejos muchas veces del escritorio de los dirigentes. Entonces, sea de un lado o del otro. Entonces, acercarle esa mirada que tenemos por vivir dentro del barrio es importante, porque yo digo, una medición, por ejemplo, las mediciones que nos da la UCA son bárbaras, nos ayudan inclusive a nosotros para el trabajo que realizamos, la proyección de cualquier tipo de trabajo. Ahora, el observatorio, es decir, yo vivo en la villa y sé lo que la gente siente, lo que la gente piensa, lo que la gente dice, cuáles son sus problemas, voy a decir, bueno, que eso el candidato lo sepa, que sepa esta lejanía de la que hablaba Toto cuando habló en la televisión, esa lejanía que la política tiene en general con los barrios es la que tienen que recuperar en un modo de relación más personal. ¿Cómo ves en relación con esto que estás señalando y en general este fenómeno de que alguien como Milley, que predica como doctrina, como algo deseable, digamos, porque es su forma filosófica de mirar el mundo, el individualismo, la competencia, él cree que, como creen las doctrinas liberales más extremas, que en la búsqueda del bienestar individual o del beneficio individual se produce un beneficio social mecánicamente, que gente pobre que uno debería pensar está más ligada al pensamiento que vos acabas de expresar, esté buscando esa salida. ¿Lo ves en la villa? Sí, 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 y lo vi ese mismo día, porque yo en la villa estaba y veía los votos que se dan en las mesas de las escuelas, en las villas, y ese voto es un voto bronca. ¿Hace cuánto que venís viendo esto? ¿Te sorprendió la elección o lo venís viendo desde hace tiempo? Para mí me sorprendió la cantidad, pero esto de la bronca, de la falta de interpretación de la clase dirigente, que a veces discute temas que no le interesan a la gente de los barrios. Y lo venimos hablando también hace mucho tiempo con aquellos dirigentes con los que nos encontramos. O sea, mientras el barrio está pidiendo una mejor atención en la salud, en la escuela, que tengan clases los chicos, que haya seguridad en el barrio, que, bueno, por ahí vienen con temas que no son los más relevantes para... Disculpame que te interrumpo, porque me hiciste acordar de algo que nunca comenté. Yo mostré una encuesta antes de la elección que hizo Rodrigo Sarazaga también, jesuita que vos debes conocerlo. Esa encuesta es una encuesta en villas, con intención de voto, pero esa encuesta traía otra cosa, que no era intención de voto. Le preguntaban a la gente que vive en las villas, una opción, lo voy a poner brutalmente, no era tan dramáticamente planteado, ¿preferís el plan social o infraestructura? Y la gente elegía infraestructura. Si prefiero que me den cloacas, que me den puestos sanitarios, ¿es así? Mirá, la gente lo que quiere es trabajo. Si el plan social se transforma en cooperativa, realmente es muy valioso. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Yo lo veo en los barrios, y lo veo inclusive en los chicos que se recuperan de la droga, que están en los barrios. Creo que es muy útil, muy importante, y ha sido, yo decía, lo comparé con el 2001, yo estaba con Toto justamente en la Villa 21. Toto es Toto de Bedia. Toto de Bedia. Bueno, estábamos los dos en la Villa 21, y no había nada, no había nada, era solamente la iglesia y el centro de salud. Yo sé que en ese momento que no había nada, realmente era un esfuerzo muy grande, teníamos que comprar un medicamento, teníamos que recorrer un sinfín de casas para poder comprar un medicamento. Y después la presencia del Estado, que es lo que realmente no gusta, que fue el plan Remediar, que fue una presencia más con los planes, fue lo que fue dando, sería un respiro. La gente no tenía un mango en el bolsillo. Cuando vos decís, se arma una economía popular, una economía barrial, porque alguien tiene plata en el bolsillo y puede comprar un horno pixero, hace pizzas, empieza a vender pizzas, le pone nafta al coche y empieza a hacer remis dentro del barrio. Bueno, eso es importante. A veces se dice planes o trabajo. Yo creo que el día que tengan, fíjate que hace cuatro años, a los candidatos, le preguntamos, en estas reuniones que teníamos con los candidatos, ¿de qué manera iban a originar trabajo? Hicimos la reunión en San Cayetano justamente como un lugar simbólico para poner el tema crucial que para nosotros es cómo generar trabajo. Y bueno, el trabajo es lo que la gente está pidiendo, pero no es planes o trabajo. Dijiste algo recién que es otra. O programas sociales y trabajo. Hablaste de la presencia del Estado, la reconstrucción del poder del Estado, etc., en esas realidades. Sin embargo, daría la impresión de que el Estado encontró un límite frente a la droga. Sí. ¿Cómo es el tema? Contanos cómo es el problema de la droga en esos barrios, en esos sectores sociales. Obviamente que no es un problema exclusivo de los pobres. No, no. ¿Pero cómo pega ahí? Pega mucho. Nosotros, es decir, ante la falta a lo mejor de opciones, de situaciones que se pueden dar en la clase media, en la clase más alta. Bueno, nosotros lo que hicimos fue dos trabajos. Uno, prevención, que decimos las 13, que es capilla, club, colegio, tratar que en los barrios populares esas tres instituciones le garanticen a un chico la posibilidad de crecer sanamente. Entonces vos decís, un pibe en vez de sentirse que una bandita de la esquina es su identidad. No, empieza a ser el club, los colores del club, las competencias que tiene con nosotros los clubes, la capilla que los lleva de campamento. Bueno, eso hace un trabajo de prevención bastante fuerte en el que apostamos los curavilleros. Y otra es la recuperación. Allí apostamos a lo que nosotros llamamos los hogares de Cristo, que son centros barriales, que tendría, después se transformaron en una especie de política de Estado, porque los CACs, que son estos centros, empezaron en la época de Cristina, siguieron con Macri y siguieron con Alberto Fernández. O sea, algo bueno en el sentido de que se prolongó. Una continuidad. Sí. Y es el apoyo a las comunidades que tratan de organizarse en la recuperación en el abordaje en ese territorio e integral que hacemos de las adicciones. Ahora te hago otra pregunta, que es la siguiente. ¿Vos estás instalado en ese lugar ¿hace cuánto? En esta actividad, como curavillero. Y desde el 96. ¿Qué edad tenías? Y 96 tenía 34, 33, señor. ¿Y hoy tenés? 61. Estás muy bien, Pepe. Y bueno. No te va mal. Quiero ver el huracán de vuelta campeón, así que estoy pidiendo a Dios eso. No sé cuántos años vamos a tardar en eso. ¿Cómo es que en algún momento no pensás la verdad que esto que hago que es muy positivo, con un compromiso enorme, etcétera, me tengo que meter en política, aún siendo cura? Con esto no alcanza, hace falta política. ¿Cuál es la relación entre ustedes y la política? Yo miraba la declaración de los curas de la opción por los pobres que me parecen mucho más jugados políticamente desde el punto de vista de entender que, bueno, es Cristina, es el kirchnerismo, hay que ir por ahí. ¿Qué es lo que te frena a dar ese paso si hay algo que te frena? O qué hoy dice, política no. No, a mí me han ofrecido alguna vez, pero yo creo que mi vocación es la de ser sacerdote. O sea, la vocación de los que estamos en el equipo nuestro es ser curas, nos sentimos muy identificados en el grupo. Lo que nos une no es la política, sino la pastoral, el hecho de vivir en el barrio, de trabajar dentro de los barrios, de hacer una propuesta espiritual y social dentro de los barrios, marca quizás nuestra identidad más fuerte. Y por eso las aspiraciones nuestras no pasan por la política, aunque tengamos relaciones con toda la dirigencia política y por eso, más allá de quien esté en el gobierno, siempre tratamos de vincular positivamente para que la gente con la que vivimos esté mejor. Es decir, a veces yo veo por las redes que nos matan algunos porque hablan que nosotros inventamos el pobrismo, que son mentiras. Toda la persona que entra a cualquiera de nuestras parroquias sale mejor, se capacitó en un oficio, salió de la droga, está en un club, conoce un lugar del país, a lo mejor está trabajando en una cooperativa. Entonces, toda esa realidad es la que no se ve si uno no está ahí adentro. Y eso creo que es nuestra expertise. Quizás la política tenga otra de Altaviano. Pepe, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos ahora a conversar con Jaime Campos, es el presidente de la Asociación Empresaria Argentina. Nos va a contar cómo ve todo esto de lo que estamos hablando desde el ángulo, desde la plataforma desde la que miran las grandes empresas. Ya vamos a hablar con Jaime.